La vida encendida, encendida y cocina Los trabellosos de ojos, ven, 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 la camina Pero mira como Pepe, los peces en el río Pero mira como Pepe, la honra de un nacido Ven, 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 ven Los peces en el río, correr a Dios nacido La Virgen que está alabando, y teniendo en el romero, los campanillos cantando, y el romero floreciendo. Pero mira como bebe, lo que se enseña el río, pero mira como bebe, volverá Dios nacido. Debe que bebe, y vuelve a bebe, los peces se encuentran, y el romero floreciendo. La Virgen va a caminar, va caminando solita, y la llegada con paz, que es delante de la manita. Pero mira como bebe, lo que se enseña el río, pero mira como bebe, volverá Dios nacido. Debe que bebe, y vuelve a bebe, lo que se enseña el río, volverá Dios nacido. Por ver a Dios nacer 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 ū Gracias.